Soy Oso Arancón, el responsable del laboratorio de ensayos biológicos a productos protectores de la madera y en este laboratorio nos dedicamos a evaluar la eficacia de estos productos protectores contra diferentes organismos silófagos, ya sean hongos cromógenos, hongos basidiomicetos, termitas, carcomas, etc. En este laboratorio damos respuesta a nuestros clientes que pueden ser formuladores de productos químicos como pueden ser empresas que se dedican a fabricar productos ya con derivados de celulósicos por ejemplo como puede ser un tablero contrachapado, laminado, etc. También hacemos controles de tratamiento para estas empresas que lo que hacen es fumigación o tratamientos en la madera. Para hacer estos ensayos tenemos acreditación ENAC, que es la entidad nacional de acreditaciones y aparte de esto hacemos estos ensayos con acreditación para poderle dar un servicio al cliente cuando tiene que registrar su producto para poder comercializarlo en el mercado. ¿Por qué con Tecnalia? Porque somos un centro de investigación y desarrollo de estos tipos de productos con una dilatada experiencia y además de 25 años en los que hemos colaborado con muchísimas empresas para poder registrar sus productos protectores en el mercado, ya sea tanto europeo como nacional. Estos ensayos siempre se rigen por una norma, que es la norma EN 599 y realizamos todos los ensayos necesarios y que aparecen en esta norma para poder registrar estos productos.